La charlatanería pensional del presidente Gustavo Petro queda al desnudo con un solo gráfico. Este lo presentó FEDESARROYO y calcula a cuántas personas se le tendría que entregar el bono de 500 mil pesos que propone Gustavo Petro en su reforma. Hoy serían unas 3 millones y medio, pero como Colombia se está envejeciendo, dentro de 20 años alrededor de 2040, serían 10 millones de personas las que tendrían que recibir ese bono. Estamos hablando de ya casi el 20% de la población que recibiría un bono, con lo cual sería absolutamente impagable. Estaríamos hablando en plata de hoy de unos 60 billones de pesos, más o menos lo que gastamos en todo el sistema de salud pagaríamos en un solo programa de subsidio. Por supuesto, no es viable ni desde el punto de vista financiero ni fiscal. Es una quimera, simplemente, que vendió el presidente en campaña, entendiendo que ilusionar a los ciudadanos, como hizo, por ejemplo, con el asunto del empleo estatal garantizado, es una forma de ganar elecciones, pero en la práctica no es viable. Bueno, además, les estamos hablando al oído lo que al oído del país le dijo la periodista Vicky Dávila a las periodistas más connotadas del país, a propósito de conversaciones muy largas que sostuvo con la nuera del presidente de la república, con la esposa de Nicolás, Nicolás es como se llama, ¿no? Nicolás Petro, el hijo del presidente de la república. Eso es sencillamente nauseabundo, nauseabundo. Ya tenemos la publicación en la hora de la verdad para que nuestros oyentes la puedan seguir. Es larga. En nuestras redes sociales está la publicación de Revista Semana. Muy bien, es larga, pero vale la pena seguirla para que ustedes... Política, si quieren pueden ver el video que ahí también está para que mientras hacen alguna actividad puedan ir escuchando esta entrevista, de la que podemos pasar, de hecho, doctor Fernando, algunos de los apartes que hemos seleccionado para que ustedes escuchen la declaración de Day Vázquez, la ex esposa de Nicolás Petro. A ver, adelante. Empecemos entonces a escuchar una de las primeras partes de Day Vázquez, donde hablaba de precisamente cómo Nicolás Petro ha recibido dinero, que nunca reportó a la campaña y que nunca recibió aparentemente la estructura de campaña de Petro. Escuchemos. Y él no tiene esa... ¿A qué ministro buscaba él? A todos. Él se lo buscó a todos los ministros. ¿Pero se acuerda de cosas puntuales? ¿Quiénes, para no fallar, gente que usted se acuerde puntualmente que lo recibió? Que iban al apartamento. Ah, bueno, que iban al apartamento de ustedes aquí en Bogotá? Viscano. 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 Viscano fui al apartamento. Un día tarde. ¿Quién más? El papá de la ministra de Minas. El papá de la ministra de Minas, Indebrando Vélez. Sí. ¿Quién más? El director del SENA fue al apartamento. ¿Qué es el que usted dice que le entregó el SENA de Córdoba? Claro. A él lo nombraron y el señor, a los dos días ya estaba en el apartamento. ¿Se acuerda de alguien más? Es que, o sea, él se reunió con mucha gente, con mucho, o sea, con todos los ministros. ¿Pero todos fueron a la casa? No, todos. Todos no. ¿Y se acuerda de eso? Él estaría y yo me quedaba, o sea, yo casi nunca lo acompañaba a esas reuniones. ¿Por ejemplo con Viscano de que hablaron a las SENA? No, no sé. No sé porque no estuve, o sea, yo trataba de no estar ahí. Porque si de pronto se iba a salir algo, no quería que le dijera, ahí fue ella. Y yo trataba de en esas reuniones no estar. De hecho, lo que sí dice la esposa, la esposa de Nicolás Petro, doctor Fernando, es que clave en las visitas son irtebrando Vélez, que es el papá de la ministra Irene Vélez, que visitó a Nicolás Petro, pero también está que Nicolás Petro visitó a la ministra Irene Vélez varias veces en el Ministerio de Minas y Energía. Los únicos dos ministros que aparentemente no estuvieron nunca en los contactos, o por lo menos que le conste a Day Vásquez, son el ministro José Antonio Campo de Hacienda y el ministro de Transporte, Guillermo. Son los únicos que no aparecen en esa lista que ella relata, tiene que ver con los encuentros que adelantaba el hijo de Gustavo Petro, Nicolás Petro. Ahora, lo que ha dicho es el tema de cómo llegó la plata y cómo se hacía esa transacción. Escuchemos qué resumió sobre este tema la señora Day Vásquez. ¿Cómo se ha visto? Primero, requerir dineros de personas que antes habían pasado un poco puro con un señor, un señor, santa lo que siente, extraditado, estuvo extraditado 20 años por, pues, contrabando, creo que eso es un conocimiento de todo el mundo. Este señor ahora aspira a la alcaldía de Maicaba, Guajito, y le recibió dinero a este señor, le recibió más de 600 millones para la campaña. Para la campaña del papá, nunca llegó legalmente a la campaña porque se quedó con este dinero. Y así otros. Habla de unos dineros en Villavicencio, habla de unos dineros que le entregaron los empresarios, pero llama la atención. De la famosa camioneta, además. De la camioneta, sí señor, de un contratista muy importante en el departamento del Meta. Camioneta de que dijo el señor Petro, porque fue un escándalo, claro, porque había un esquema de seguridad tan importante como el de un ministro, mucho más importante que el de cualquier ministro, y le preguntaron, él había dicho que era un tema de un alquiler de una camioneta, que ella cuestiona y dice efectivamente fue un pago, un regalo que le hicieron a Nicolás Petro. Camioneta que tuvo, Day Vásquez durante un tiempo, y que Nicolás Petro decidió quitársela con la excusa de que le necesitaban para un esquema de seguridad en Barranquilla para el presidente de su papá. Ay, María, por Dios. Ay, María. Esto es una vergüenza ante el mundo. Esto es una pena. Alguien dirá, no, es que se están solazando, están felices porque ya estalló este escándalo. No, no, no. Nos da vergüenza, dolor de patria. Esto no puede suceder. Colombia no ha podido caer tan bajo como la esposa de Nicolás Petro lo cuenta. Y lo cuenta con hechos que pueden ser verificados. Si tuviéramos un investigador judicial importante, si no tuviéramos de fiscal al que tenemos, ¿no? Si es que es fiscal, debe estar dormido, debe estar profundamente dormido. No debe tener ni idea de lo que está pasando. Pues esperamos que se pronuncie, doctor Fernando, en las próximas horas. Esperamos, ¿no? Esperamos. Ante la solicitud que le hizo ayer Gustavo Petro, de manera formal, lo anunció primero en redes sociales, luego de manera formal, para que investigue a su hijo y a su hermano por el presunto ofrecimiento de dineros a cambio, en el caso de su hermano, a cambio de lo que se llama el pacto de la picota, ¿no? Recuerde, dinero para evitar extradiciones y dinero para convertirlos en voceros de paz. ¿Cómo le parece un presidente de la república denunciando a su hermano y a su hijo? De ese tamaño, sí, eso es. ¿Ah? Por Dios, a su propio hijo, denunciándolo por corrupto. Pero por favor, pero por favor, ¿esto qué significado tiene? Y mientras...